En parte no nos sorprendió tanto el hecho de que Donald Trump decidiera no celebrar el 5 de mayo en la Casa Blanca porque ha tenido todo este tiempo ese doble discurso donde por una parte dice que ama a los latinos y que ama a los mexicanos y por la otra hay una persecución horrible de los inmigrantes en este momento y por supuesto que las relaciones con México no van muy bien. Así es que yo creo que sí está mandando indirectamente un mensaje fuerte de que Estados Unidos primero y todos los demás después.